Después de tantos años regresas al escenario, ¿cómo te sientes de estar aquí en Premios Sega? Muy feliz, muy honrada porque es un lugar hermoso donde la gente te recibe con un cariño impresionante, así que de verdad que vengo con todas las ganas de cantarles y recordar viejos tiempos con ustedes. ¿Planes? Sí, muchos. De hecho, bueno, voy a sacar un disco muy pronto otra vez, electrónico, que eso es lo que más me gusta hacer, así que con unión y fusión con muchos DJs de México, estamos haciendo algo especial, y aparte de eso sale mi disco en vivo de Auditorio Nacional a fines de este año. Ya, la verdad. Hola chicos, ¿cómo se sienten de estar aquí hoy en Premios Sega? Felices por la nominación.